a los guapetones capítulo 18 de pokemon luna dual lucky lo que se viene el tramo final señores suby cómo estás nervioso cuéntame sensaciones estoy con un hype tremendo y por cierto cómo vamos de vidas no sé no sé yo que ya eso por lo que sea yo no las estoy contando la verdad que es algo yo vengo aquí a disfrutar yo vengo ya a los últimos partidos de liga yo ya no me juego nada ni estoy en zona media ya lo que por perdido eso lo que quiere decir no yo a lo mejor puedo dar sorpresa tío pero de verdad se me sincero se me sincero antes de empezar y todo normal mis muertes o sea son muy malas escúchame mala suerte es que un big we are de tipo lucha tengo un ataque hiper hiper tocho por staff y me manda la zorra a conolulu a jugar el mundial de una hostia eso es mala suerte y sea shiny y sea saini además es que no hay más más mala suerte o sea que no vengas aquí ahora bueno señores mientras aquí sube intenta ligar con línea vale nosotros vamos a repasar nuestro equipo después de la escabe china del otro día que telita que tiene bueno hemos reestructurado como hemos podido el equipo vale hemos encontrado un digo en coladas verdad aunque no tiene nada de tipo volado porque no puede vale pero tiene más o menos que pega por estas que es importante bomba isnia cabeza hierro y otra vez no es mala es si se usa bien cuidado si se usa bien cuidado después vaya a duras en el equipo y ese tío a entrar al equipo habilidad pompa o sea que el fuego no lo resisten más aún todavía que no resistirse dragón y no se quema y bueno tiene fragores cámara pega una hostia que flipa danza llama y el balazo no está mal este contra vale me gustaría con chaleco asalto pero bueno que ya lo ya lo conocéis que se nos transformó aquel pokemon y nos destruyó al silvio pero bueno estamos ya sabéis que el tanque al equipo como diréis o sea dos dragones no hay más opciones de verdad lo digo o sea la otra opción era un borcarona que hemos dejado en el equipo y no sé qué pero este por lo menos defensivamente medio aguanta pegamos por los dos lados tiene buena cosa tiene y pega por los dos lados que es importante después a subir nuestro gran subir a ver si llevamos a ver si sí 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 a ver escuchar estoy viendo hay muchos porque vos susceptible de ser robado es me robó un poco y no se acuerda bueno como estáis viendo el nuestro nuestro tiranitar que ha evolucionado tal cola surf vale que es la habilidad del raichuda lola cara antonia da un brío pero por esta importante danza dragón muy importante problema se va a comer un demolición enorme pero bueno y no trius que estar 48 que es el nivel máximo al que podemos estar frente al dominante roba sombra sombra vil vale espectros tal el cuerpo híbrido bueno hemos reconstruido el equipo no es mal equipo pero mucho por cuatro mucho pero es que no hay más señores de verdad lo digo de verdad que no tú tienes algo que decir sí 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 estoy estoy viendo estoy viendo a ver a quién claro es que bueno chicos pues como veis aquí tenemos bueno hemos evolucionado al magma vale con el patrón que nos dieron en los capítulos anteriores y aquí tenemos al escadr y aquí tenemos a rocket vale de mosca una gran incorporación que se viene al equipo y que vuelvo y tengo un exoros cuidado pues posiblemente este evolucionar 40 cuidado es que está ahí bueno el caso que tenemos al escadr y bueno llevamos en el equipo la única el único cambio es que ha sacado al meganium para meter al río lu a ver si pilla un poquito de felicidad estando en el equipo le subimos un par de niveles y evoluciona dios quiera que sí que sus rutas creo que sí porque a ver esto es el que hay a ver pero no cambia por aquí sí pero claro no cambia pero al entrar ahí sí cambia no ya sea cañón después tenemos rutitas de rutas sí yo tengo unas ganas hemos dado un paso nada más bueno ti tirantrune pero no lo tiene nadie tirantrune no queda cuidado es como una ruta flora es que veis lo que me refiero señores a ver los datos por curiosidad vale neutro bien bucle aire me da un poco igual bueno el refugio un poquito de defensa y el celeste y me sale modesto eh cuidado cuidado eh vale se quiere comérselo sí sí hombre pues si eres capaz de esquivarlo si eres capaz de esquivarlo eres una maquina a ver torterra mamá torterra bueno a ver yo no 46 46 de nivel y el máximo es el 48 clonatipo yo me cago en tu padre escúchame yo dormir y nitro carga me subo la velocidad es que la mala suerte la mala suerte esto tóxico me cago en la puta tío me cago en la puta tío punto tóxico es que no podía ser otro tío no podía ser otro tío oye no te revienta al arido teniamente el otra vez hoy está subiendo la defensa con el a defender un torterra defensivo ahora pero qué es esto cuidado cuidado que sería menos más que no me puede quemar escucha me escucha me ha hecho hay que quemarlo cabrón porque no lo puedo usar ahora ya está dormido vale cuidado cuidado con fuego sagrado esa no poca broma es vale a ver hay que tirar aquí no hay que cambiar un incremento para poder jugar a un deseo está ganando la otra vez que no se le vaya a la otra vez porque si no no me la puedo jugar a un deseo eh a ver eeeeh escúchame no tengo nada más de vale tengo el tipo bicho tengo plan tiene otra vez vale tengo plancha vale zona extraña vale con tierra no me puedo creer que vaya a sacar un torterra también otra vez vale este no tiene nada eh o sea te imaginas que te saca después a un y yo me jato rey exactamente a ver le puedo meter el rayo gelido y es por cuatro al rayo gelido y estoy yo aquí pensando me lo sabes es que me la suda hasta que me queme fíjate lo que te digo como ha quitado vale se ha dormido vale perfecto y el rayo gelido lo tiene que destrozar es que me la suda hasta que me queme fíjate lo que te digo es que me la suda hasta que me queme fíjate lo que te digo venga venga líase la torterra escúchame escúchame a ver ya con el rayo gelido creo que lo tiras no 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 lo tiro necesito otro hostias necesito otro no ve vea rayo gelido que no te queda otra si tú lo hay fuego sagrado aguántalo fuego sagrado aguantado nadie en eso que muera que muera y no cambie sí 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 sucia rata me cago en la puta tío me cago en la puta tío alguien que se le muere madre me cago en rosé vale 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 bien me cago en ros tío aura férica vale a ver a ver de qué tipo es yo no tengo ni puta de ver qué tipo es tío acerco tipo bicho a él lo tiras no pero en línea de cura la línea de cura pero vale tengo que ir a sacar a casper y vale pues mira como tienes que ir a por casper porque no tiramos una ruleta y aprovecha pues no es mala no es mala pero no es mala y un pequeño un pequeño parón citó activamos rulet y no es nada para ver voy a hacer de bokemo me están listos de ruleta activa un segundito que activo aquí la ruleta vale ruletina activa y tiramos en 3 2 1 ruleta a ver vale vale bien juguetona te voy a coger para apuntar vale cuando tú me digas le damos la segunda espera 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 no tenga tanta prisa máquina a ver tengo ansia tengo ansia a ver me ha tocado es mío vale no te lo crees ni tú como te haya tocado otro es mío venga siguiente 3 2 1 ruletita vamos a ver a ver a ver a ver a ver a mi madre por un pixel tío por un pixel tío tercera en 3 2 1 vamos y nos sale un cago en la puta vale bueno a ver que no te creo que no te creo que tú eres de esos que dice nada una mierda créeme 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 que bueno venga si seguimos a quitar la ruleta he quitado la ruleta el día que me toque algo que yo diga guau menos mal será el día puede estirar mientras no sería justo más tonto a ver me como a la entrenadora tío y te iba a decir puedes tirar todo rápido que no hay nadie sabe y al final me la he comido yo cuidado que no me que no me como yo la entrenadora tampoco creo que te la comas tío y la entrenadora también máquina a ver pokémon que metemos aquí es que claro ahora a uno cuidado cuidado que no me que no me como yo la entrenadora tampoco pero me he comido la entrenadora porque el tauro retrasado a ver qué te saca a ti tío a mí me ha sacado un multa y vale bomba germen con el escadril muta tipo tipo planta pegamos por esta mamá mía este escadril como pega un lo poni quieto parao quieto parao te voy a tirar un mismo destino me apetece una polla tío sí es que te veo que te vas a cargar musa y le digo hombre por lo menos que el musa y tienes para elegir así que tú verás lo que hace y droga ver a la falla más rápido lo vato vale perdemos a tucu por este grandísimo hijo de la gran fruta chicos hombre hombre me ha parecido eso me ha parecido sucio es la chisita bueno se ha dado la blanca y me den nota que ni estaba mirando es que pero tú es que se me va a morir a alguien tío ojalá 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 salas salas la verdad mierda dios salas salas te puedo explicar por especial fácil meterte un shuriken a ver posibles y el fósil pluma tú lo has tenido como pega oye aquí tengo el dolor pero no lo puedo creer en serio en serio un bus lo como lo esquiva o tío para quitar aquí tenemos combate que nos comemos si o si es imposible esquivarlo si o si vale dos pokemon fuera exegutor de alola vaya exegutor de alola no me vio sí sí te he dicho que ese no y no digo a ver si no looks right hostia cuidado una mierda tío sí pero ah bueno con electro genes y lurra y hostia chavala chitada ahora que cuidado es vale cuando transformación no me lo pobre ojito es dragores camas no me lo puedo creer que es más rápido que yo no me toques el alma vale 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 quieto para hoy es que lo matas hoy que lo matas tío si no lo diga si no le llegas a dar rápido y delta vale quieto para vale quieto para como he ido para sí 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 quieto para osata dale que aparezca el pokemon pero te voy a lanzar cartita te voy a lanzar cartita te lanzo sustituto elige el siguiente movimiento de tu rival y lo que vas a hacer es cambiar otra vez a kudra ya la he cambiado así que no me das tiempo de negociar llamarada hostia gracias y ha fallado tío que más me tiras algo más oye yo no está en el nivel 50 me apoyado ha pasado pero pero no no pero no creo que para dominar pero teníamos en el cap o sí sí 48 48 más 3 la cual es esto 48 más 3 por 51 vale 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 me saco que barres y es que no tríos me puedo que me saca un en bar vaya chorrito de vapor que pega burrito dicho chorrito chorrito que tengo yo la cabeza de mente de la poti y falla lo hijo de tu madre cuidado vale ya gastado ya gasto a los cinco tenía llamarada y bueno puede tener más pp hoy está quién es está esta de la liga está cruzado no va a tener estas de la liga sí pero no se peristar vale de loco tiene sus vale sus llamarada llamarada de poder hacer pupa llamarada pero neutro lo vuelve a esquivar bien ya está un crítico tío es que es que tiene más suerte y tenemos tres combates entonces ahora obligatorios sí de hecho yo aquí perdí vidas más de un bloque que he hecho con el esto porque son tres obligatorios y tenito tenito ahora primero son tres tíos digo a ver si lo esquivo pero que va que van y de coña chaval nada no se puede no se puede no se puede rocker pero sí pero no es que tú lo tuyo lo tuyo con los pokémon de un ps es otra es otra cosa es otra cosa tío es que imagina bueno revés me quitaría uno no claro yo subete mostréate contra me cago en tu padre blaziken es que es una pasada tío es que es que de verdad es que lo tuyo es una pasada si blaziken que no tendrá nada tío no tendrá nada de la ley que escojo por los cojones shuriken que me ha hecho furia natural sangre madre mía si el furia natural es el ataque de los zapos siempre quita la vida me cago en la duda siempre quita la mitad siempre quita o sea va tirando como el superdiente pero es que entonces es que no puedo ni dormirlo como que no puedes dormirlo bueno si se quita la mitad de la mitad y si se va rápido a vale 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 no claro es que la mitad y luego la superdiente cabrón vale usa conversión es que me ha acojonado tío me ha acojonado me ha venido me ha dado un parraque tío en el me ha dado un soponcio me encanta como se duerme el probo voy a poner un segundo me encanta como se duerme el probo es buenísima gente haz así y cierra y cierra y te dice venga hasta mañana hostia flygon cuidado oye quito parado quito parado que yo creo que es buen combate yo estoy parado creo que es buen combate te juego un bling un bling un bling con tres pokémon ahí curiosetes al 47 no sé cómo me voy a quitar me voy a quitar el micro vale del medio para que para que no me ocupe estos espacios y si tú tú hasta te escuchas voy a estar luego voy a revisar el bar y como veas que abren los ojos de hecho estoy mirando para abajo para tener valentas xc yo me estoy enfrentando a un tremendo que lo voy a lo voy a triturar que por cierto voy a tener que ir a curar es porque esto no es normal es la que me ha dado tío con el probo más bueno pues nada como vas como lo llevas calla calla que ha hecho vale eso es el rayo hombrio de mi esto uff uff mosca estás jodido eh que me ha hecho si estás muy jodido eh no ese es mi ataque que estoy jodido es que ha hecho algo de corazoncitos escuchar algo de corazoncitos y verás tú que es tipo hadas corazoncitos corazoncitos ha hecho sí yo como tú como tus combates se van a hacer eternos bueno tus combates se va a hacer eternos yo voy yo voy a ir siguiendo destrozando pokémon vale vale como revise el bar y vea que estás abriendo los ojos te juro por dios que te meto no si estoy mirando para abajo con los ojos te meto una sanción que te mando a lima eh vale no me ha hecho nada ha fallado vale vale vamos a ver teníamos que ataque tenía yo con este sé que tenía tormenta diamante cabeza hierro creo que era lo tercero no era aqua y el último creo que era creo que esto era hostias va 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 hostias mamá eh mamá eh hostias ha sonado eso ha sonado fuerte eso ha sonado a que como te he dicho estás jodido bosca estás jodido pero muy 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 jodido eh no me lo puedo creer eso ha sonado muy fuerte y tiene pinta de algo lucha o algo fuego también puede ser vale que hay que cambiar como sea vale que hay que cambiar como sea mmm vale este será ferozor este es como moh entonces vale uff acabo de derrotar a un tirantrum con absorbe agua eh diwon heche pero que que ataque va con un puño a por tía sin ninguno no no es que creo que este es diwon pero si tiene un ataque lucha ruina si no vale este es gudra dime que si por favor uff se tira fortaleza que cabrón vale que cabrón me ha hecho en viteino no se va me ha hecho v de fuego jajajaja por la bajada de características yo me voy a cagar en su puta madre jajajaja y no me ha matado en ser roto tío te lo ha dejado a te lo ha dejado en rojo tío hostia puta te lo ha dejado vamos vale era danza llama uy mira paga esta y estos fragorescamas me ha hecho tío acabas de derrotar a flygol muy bien pero estás muy jodido muy muy pero que muy jodido madre mía lo que viene pero pero sí 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 me dice de aprende ataque o sea locura chico locura madre madre mía tío oscas para perder vidas que lo sepas pasar pasar a perder vidas vidas a quién he sacado no sé ni a quién he sacado ha sacado a no sí 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 es prevera es prevera venga una pista si es que soy soy demasiado bueno es hostia espérate quién es este que me suena un viaje que te ha sacado tío rey y higa no me lo sonido rey y higa no suena tan así hostia rey y higa para la madura es rey y higa no r r de rey y higa sí y recuerda que es probable que no tenga el intento aquí no no y no lo tiene así que sabe los primeros cinco cortes y los otros dos son lucha uno uno con garra dragón y metrónomo bueno no creo que creo que es que creo que me ha hecho metrónomo otra vez que coño ha hecho más baja la defensa está haciendo o sea no me ha bajado algo espera 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 que está haciéndome sonámbulo lo he dormido y me está haciendo sonámbulo tío no me da cuenta que seguía dormido no te ha sonado nada ese ataque un pájaro osado seguro así sus a que es un pájaro osado del cabrón este es que nada más el posicionamiento y que es eficaz exactamente yo sólo te voy a decir que ha sido súper eficaz ya ya para ir acabando bueno el liga hasta que pierda una vida el liga hasta que pierdas una vida exactamente exactamente máquina hasta que pierdas una vidilla este es títar dime que sí por favor pero quiere sacrificar a títar vale pero porque suena como un gato no yo y la que te has librado sacando a trevenan tío la que te has librado sacando a trevenan pero escúchame mi pregunta mi pregunta vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque el nota me ataca dos veces primero suena un gato y después me pega un pájaro osado hay cositas hay cositas hay cositas hay cositas hay cositas hay cositas es que no lo entiendo que está haciendo oye el terremoto es que primero suena un miau y de pronto y me pega está usando el ataque ayuda hijo de su puta madre y le está saliendo claro por eso el miau hijo de su puta madre está pidiendo ayuda al cabrón tío uy coño y le va a hacer por ese retrasado tío si utiliza ayuda le está saliendo algo poco efectivo contra el títar no vale me acaban de hacer ayuda a mí también el que perdona que se ha hecho que se ha hecho ayuda y es poco efectivo contra el títar si contra el títar era poco efectivo eso que te ha hecho sí sí o sea que es algo fuego volado a ver dónde está el ataque de aquí vale a ver con títar teníamos un ataque que creo que es cara antonia otro es que me da como un demolición enorme vale yo acabo yo me queda un pokémon un geneset vale geneset tipo bicho a cero es bicho a cero vale que ataque tenías tío hombre tenía cabeza de hierro que la antonia está jumbrio ¿no? el que que el que esto creo que está jumbrio vale acaba de atacar él ¿sabes lo que te ha hecho? algo para bajarme algo algo para bajarte algo muy bien vale esto está jumbrio eso está jumbrio sí y me recupero algo de vida vale me ha hecho algo para bajarme algo pero no me acuerdo voy a ir full jumbrio si es que tampoco sé eso es rayo hielo ese era rayo hielo sí correcto vale debería aguantarlo debería aguantarlo bien el problema es que le estaré quitando una puta basura con el tajo hombrio tío tío aquí aquí todos los pokémon aquí todos los pokémon tienen sonámbulo ¿o qué? tío tengo que hacerlo eh oye pero va a usar sonámbulo castigo madre mía tío vale voy a curar eh voy a curar porque ha hecho ayuda ha hecho ayuda sí cuidado eh cuidado que se te complica el combate eh le ha salido oh ha caído ha sido ha sido un buen golpe ha sido un buen golpe vale nada esto nada no me quita nada perfecto tío ¿quién tengo un tero? a ver estoy en cambiar pokémon ¿no? repito que no lo sé mosca que no lo sé máquina es verdad es verdad vale espérate voy a mirar si estoy en cambiar pokémon por lo menos es que si no no estoy mirando una pantalla grande o sea que imagínate vale si estoy en cambiar pokémon oye 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 esa falta esa no no escúchame yo te ayudé y te dije estás en cambiar pokémon he mirado solo no he mirado ni que pokémon que locura eh chicos dejadme en los comentarios si esto se considera falta para meterle un castillo que falta me falta ¿por qué? los cojones te ayudo yo con el blind y yo lo puedo mirar bueno pero calla que viene un pokémon me dice calla el máquina me dice calla pip 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 pipiu pip pip pipiu no me joda que es un bivarer con descarga es un bivarer con descarga me cago en mi puta madre un bivarer con descarga flipa ah será zona extraña algo eso zona extraña puede ser si ya está ya lo has matado y además con un golpe crítico claro lo va a ojelio me cago ah vale va a ojelio verdad que ataque era el corazoncito o yo que sea lo que sonaba era doble rayo ¿era qué? doble rayo, venga vamos allá avanzamos ¿no? o qué vale, que tú ya has hecho el diálogo con la tipa esta claro, tenemos la prueba vale, si hay que hay que pelear como con tres o dos era un fanpi como lo puedo creer vale, empezamos la prueba, al 40 hay que pelear contra los salvajes que te salen por ahí, métetele tres por favor un charminión un magma vale, vale, vale no me he equivocado por tanto porque la forma es exactamente igual terremoto y muere de una terremoto y muere de una ciclón de hoja 65-90 ciclón de hoja, a ver que me toca a mi chico colmillo hostia, era un ya max un LX tío, pero que te van a tocar tus primeras evoluciones o qué? escúchame, te acabo de tocar un Stardew vale, vale me callo, me callo que ya, hombre me callo, vale Stardew es rápido, eh bueno, igualmente yo creo que terremoto uy, mira, voy y no hace falta ni que vuelva poco eficaz creo, porque sí porque en el momento que hablemos se ha tirado amortiguador otro terremoto vale, con quién abro, tío porque tengo lumareda de Barbie los voy a subir al 48 tengo lumareda de Barbie vale último dominante, señor último dominante tío, que no se suba que las estadísticas no se suban defensa ya está si no se suben defensa se come una piña impresionante uh, el metal hostal ahí, eh hombre, entra bien ridículo aquí cuidado hostia, tío bueno pues, señor último dominante último dominante ya teníamos yo ya no sé tú pero yo ya tenía ganas vale aquí sale como, que no es como y nos sale un vale vale, líder un Charizard cuidado que se sube mucho sus características venga, ya se han subido dos que se ha subido el tuyo eh, no lo sé, tío se sube por dos lo mismo no lo sé pero bueno una defender y terremotos y yo creo que se acabó el rollo te meto te meto un rollo acupresión no te sube la defensa ¿qué me ha hecho? me ha hecho Camelo sube la defensa sube la defensa teo vale invoco en este a ver, cállate que lo vas a reventar de una impulso ah, que tiene Charizard impulso te llamo a un aliado que te salga un dial vale, un Storm Lab bien, terremoto otra vez te esquiro fuera pero... a Lemmy le quito una mierda con terremoto vale, me ha hecho antojo puño meteoro vale, no me quita mucho voy con Denha es que me ha bajado Denha Shuriken me ha bajado el ataque o algo salpicar el Charizard a ver vale y ladrón vale ¿cuánto me quita? y te quita el objeto, ¿no? impulso no, creo que no me la ha quitado no sé por qué vale, Shuriken al Charizard y los que tienen por dos todas las características oye, pero bueno ¿cuántos Pokémon vas a llamar? otro salpicar vale, salpicar me va quitando vale, menos si hace robo tiene Karantoña ay, 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 ay tiene Karantoña ¡interesante! ve con Barbie esto se pone interesantísimo vale, ¿cómo aguanta? cuenta simple, vale me transforma en simple no tengo nada Karantoña, ¿cómo aguanta el Karantoña? vale, aguanta bien también el Karantoña, hombre vale, va a ojelido al Charizard anda tal no le vas a quitar nada al con va a ojelido al Charizard ¡qué acaba de más! vale, vale claro, criticazo del va a ojelido vale, y TBMT otro Burbura bueno vale dominante ha acabado Lilith se ha ido a la verga y me he comido dos de ayuda vale, Charizard afuera Charizard afuera Karantoña vale, no se ha subido al ataque se subió al ataque especial está el 32 hermano lo tienes que tirar pero de sobra vale escucha escucha me estoy pensando ¿qué cartas te han tocado a ti que no me ha jugado ni una perro? pues mira si te soy sincero se me ha olvidado no me lo creo no me lo creo campanario chicos no, no de verdad mira, te tira el mismo destino y tengo el ataque el simbosteo y el ataque de verdad el mismo destino que me has tirado es verdad esa sí que me la has tirado vale al tarde la luna pero aquí no hay aquí no hay es ruta pero no hay pokémon claro aquí no y creo que no es solgaleo creo que primero nos metemos en el mundo peleamos contra Samina y ya después entonces cuando eso ¿sabes? vale, vale bueno pues es buen momento para dejarlo por aquí ¿no? sí yo creo que sí a ver si me dejan de hablar y ahí perfecto mira lo vamos desde aquí guardamos guardar guardar es importante guardar es importantísimo chicos bueno chicos pues hasta aquí el capítulo de hoy el capítulo siguiente vienen cositas que no hemos acabado que no hemos acabado que todavía queda Samina queda Lunala ¿no? queda viene Samina creo que después viene Lunala que no será Lunala y la Liga y la Liga cuidado con la Liga que no hemos acabado chicos espero que estéis disfrutando como siempre decimos apoyarnos con un like que para nosotros significa mucho suscribiros si no estáis suscritos y darle a la campanita y por favor no olvidéis de comentar que nosotros seguimos seguimos sacando comentarios seguimos sacando comentarios de vuestros o sea no comentarios no esperate seguimos sacando nombres y motes de vuestros comentarios chicos así que ya sabéis nos vemos en el próximo episodio un besazo adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.